¡Grabando! ¡Tres, dos, uno! ¡Hola! Bueno, ¿qué tal? Estamos grabando este vídeo porque por fin, por fin, han llegado nuestro premio del concurso que nos presentamos de MyMusicTaste, los árboles de Pentaho. No sabemos cómo vienen porque venían así, un poco negros, pero bueno, vamos a proceder a abrir. ¡Paula! ¡Ahhh! 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 ¡A ver, a ver, a ver! ¡Pani! ¡Tu Paula! ¡Lola! ¡Y todas las firmas! ¡Uh! ¡Virginia! ¡Ahhh! ¡Vea! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La Bea! ¡Oh! ¡Será un aplauso por aquí! ¡Será un aplauso por aquí! ¡Será un aplauso! ¡Cierto! ¡Se lo han visto, tío! ¡Se lo han visto, tío! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡No la veáis! ¡No la veáis! ¡No la veáis! ¡Shh! ¡No, por favor! ¡Para! ¡Corta, corta un momento! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Algo bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Primero, Paula! ¡Ay! ¡Ay qué me voy a tocar esta boca arriba! ¡A ver, Paula! ¡Tú vas primera! ¡Pato K! ¡Uuuh! ¡Ahora mírala! ¡No sé qué! ¡No sé qué! No, no, eso se corta, no pasa nada No está en el comeback Qué mal Esa es Yana Pero que hay más fotos Pero que hay más fotos A ver Yana A ver yo, espérate Espera, espera, que hay otra foto ahí No, de que papete Yana Esperate, que no me diga algo más Abrí la puerta Al revés Al revés no Qué lindo Es Homestock Es el de Bea Tenemos aquí a la fan de Pentagón número 1 Échemelo a mí Es así Ay, esta es la que está repetida ¿Esto qué es? El de Virginia Yo lo he visto, es verdad, también El de Bea Mi Music State, gracias por mandarnos los álbumes En inglés, habla inglés No, no Y gracias por mandarnos los álbumes ¡Gracias! Mira, para cuando vaya a cubrir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias mucho! Porque ya creíamos que no habían estafado ¡Gracias! ¡Gracias! Es que ganamos el concurso en octubre Y los álbumes han llegado el 20 de enero Entonces creíamos que ya no nos vaya a ganar nada Parece que el tuyo ha tocado a alguien ¡Qué mono! Sara, por favor ¡Encaja! ¡Encaja! ¡Porque no me lo coño! ¡Encaja! ¡Ana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!